El hecho sucedió en Picota el pasado martes. La menor de 11 años de edad ingirió un poderoso veneno utilizado para eliminar hongos y plagas de los cultivos, conocido como herbicida. Su padre no sabe qué pasó con su hija para que haya tomado la decisión de autoeliminarse. La niña fue trasladada al hospital de la ciudad de Tarapoto, donde es atendida, pero será trasladada a la capital de la República. Señor Segundo, ¿usted la dejó sola a su hija? Sola, no quería volver, se acostumbraba acá cuando venía para hacer su vida. ¿Dónde se encontraban ustedes al momento que su hija ingirió veneno? Estaban por acá, por acá, por arriba. Estaban trabajando. Durimango, arriba. Estaban trabajando. Estaban trabajando. ¿Quién le comenta a usted que su niña había ingirido veneno? El padre de familia dijo que tanto el riñón como el hígado se vieron afectados, por lo que la menor tendrá que ser trasladada con urgencia. El diagnóstico también dice mal al hígado, al riñón. El veneno había afectado a esos organismos, ¿no? Sí, a esos organismos. ¿Al riñón y al hígado? Al hígado. Y lo que el doctor le manifiesta es que le van a trasladar a... A Lima. A Lima. ¿Cuándo le van a trasladar a Lima? Será hasta las 2, las tardes, las 3, de repente, que llegue y están buscando las camas para así. Finalmente refirió que les dijeron que esa tarde podría ser trasladada a un hospital de Lima, siempre y cuando haya una cama. Hago un llamado infinitamente que me apoyan, con las personas que desean apoyarme. Para tener esa buena voluntad, que tiene el deseo de apoyar, porque tiene un recurso medio, bien bajo de recurso económico. Para poder estar en la ciudad de Lima y para poder sorprendernos, la comida más que todo. La comida más que todo. No hay una cama disponible en la ciudad de Lima. Sí, está disponible. ¿Va a recibir el llamado por parte de los médicos de Lima para que puedan decir lo que sí? Sí, sí, sí.